Subasta de joyas en el Monte de Piedad de Madrid, sortijas, collares, pendientes, relojes, piezas únicas de gran valor que sus propietarios no han querido o no han podido recuperar tras empeñarlas y que la entidad pone a la venta para celebrar sus 313 años de financiación y de labor social. Todos los réditos que el monte consigue están dirigidos para supervivencia y con lo cual se irán llorando a la sociedad. La puja por estas joyas que tiene lugar en la Casa de las Alajas en la madrileña Plaza de San Martín va desde los 50 euros hasta los 25.000 de este anillo de zafiro. En total 165 joyas que reflejan el espíritu del Monte de Piedad, que actualmente sigue cumpliendo su función original. Dar liquidez inmediata el 80% del valor de la joya y siempre con la posibilidad de recuperarla. En la operativa es rapidísima, no necesitas ni avales ni estudios de solvencia, tú traes tu pieza, te atienden los tasadores que son todos especialistas, son gemólogos titulados y en un cuarto de hora sales con el dinero. A partir de ahora, cada 3 de diciembre, la Fundación Monte de Piedad celebrará una puja para recordar la filosofía con la que el padre Piqué fundó la entidad, combatir la usura y que todas las clases sociales pudieran recibir un préstamo sin tener que pagar abultados intereses.